Aleluya, aquel que sigue mereciendo toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento Aquel que hemos venido, gloria al Señor, a adorar y agradecer cada una de sus bondades Aquel que te colma de favores y de misericordias Aquel, gloria al Señor, que no se ha olvidado de ti ni un solo día de tu vida Aunque a veces nosotros nos hemos olvidado de él Aquel, gloria al Señor, que siendo inocente dio su vida por ti en la cruz del Calvario Solo por amor, solo por amor, aleluya Y es ese mismo que se está paseando en medio nuestro, gloria a Jesús Que en este día quiere ministrar a tu vida y a tu corazón Que en este día quiere sanar tus heridas Que en este día quiere enseñarte, aleluya ¿Por qué, gloria al Señor, tú has sido citado para este lugar, gloria al Señor? Porque hay asuntos que Él quiere tratar contigo y conmigo Aleluya, ¿cuántos le pueden dar un aplauso fuerte, fuerte a nuestro Señor? Aleluya Oh, gloria a Jesús Él es bueno, Él es grande y por siempre y para siempre son sus misericordias Te invito a que allí puesto en pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor Busque tu Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 15 Y leamos juntos del verso 17 al verso 20 Que maravilloso es nuestro Dios Mira a su alrededor, que hermosa se ve la iglesia Aunque tenemos, aleluya Bastantes hermanos que están en este día ausentes Por razones de salud o de compromisos o situaciones que han surgido Aleluya, pero la iglesia se ve preciosa Porque usted está en este lugar y porque la presencia de nuestro Señor Se deja sentir de manera poderosa en medio nuestro Libro de Lucas, capítulo 15 Verso 17 al 20 Si usted lo tiene, me da un fuerte amén Si no lo tiene, me dice voy Amén Siempre le damos unos segunditos por allí Para que usted pueda encontrar la palabra de nuestro Dios En lo que usted la encuentra, saludamos a todo aquel que se conecta a través de las redes sociales En esta transmisión Confiamos y esperamos que la presencia del Dios vivo Que se está moviendo en este lugar de manera, aleluya, poderosa Este también manifiesta allá en su hogar y en el lugar donde usted nos está viendo Gloria al Señor Regálenos unos minutos de su atención Y escuche la palabra de nuestro Señor Ella dice así a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y volviendo en sí, dijo Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó, gloria al Señor En este día mantenga su Biblia allí en ese capítulo Pero acompáñeme a orar, gloria al Señor En este momento para que Dios siga hablando a nuestras vidas Como desde un comienzo de este servicio lo está haciendo Y hoy nos permita hablar bajo el tema Aleluya Tú decides Amén Mirar que está a tu lado y decirle Tú decides Gloria al Señor Padre, gracias te damos mi Señor Por esta oportunidad tan hermosa De poder, Señor amado Estar en tu divina presencia Exaltando, glorificando tu bello nombre Dándote toda Toda adoración Señor Y reconocimiento a ti Porque solamente tú lo mereces Gracias Padre Por este grupo de fieles Que hoy Señor Se presentan a tu casa Señor Pero venimos Padre Para exaltarte Adorarte Y reconociendo que tenemos necesidad de ti Maestro Te pedimos Que una vez más Tu consejo Señor Sea escuchado por cada uno de nosotros Que tu palabra Una vez más nos marque Que una vez más Ministre a nuestro corazón Y a cada una de nuestras necesidades Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús Y a ti siempre daremos la gloria Por lo que has de hacer Amén Y amén Gloria al Señor Se puede sentar amado hermano Aleluya Pero siga Siga disfrutando En la presencia de nuestro Señor Quiero que esté muy atento A esta palabra en este día Y usted dirá Pastor pero Es una porción de la escritura Que comúnmente Se utiliza para Algún culto evangelístico Primero le aclaro Que todo culto es evangelístico Porque en todo Gloria al Señor Dios ofrece la oportunidad A aquel que no le conoce O que ha Quizás dado Gloria al Señor Un paso atrás De que venga nuevamente A los pies del Salvador Pero también la escritura En este día Nos quiere presentar A través de esta Historia Amado Las circunstancias En las cuales Usted y yo En muchas ocasiones Nos encontramos En nuestro caminar La historia del hijo pródigo Amado Es una de las Historias más bonitas Con uno de los mensajes Más hermosos Que tiene la escritura Es un choque Realmente Con la realidad De que Hay consecuencias De nuestras decisiones Hay un choque Con la realidad De que nuestras acciones Amado hermano Son tomadas Aleluya Bajo una responsabilidad Personal De que En un futuro Gloria al Señor Tendremos que lidiar Con las consecuencias De las mismas La palabra Amado hermano Nos presenta Que El Señor Nos ha dado A nosotros Un libre albedrío Para nosotros Poder decidir Que rumbo Tomar En nuestra vida Y hay un hermoso Ejemplo Al final de esta historia De lo que es el amor Y la misericordia De nuestro Dios Que no importa En la ruta Que nos encontremos Allí viene A nuestro encuentro Nos perdona Y nos restaura ¿Cuántos creen conmigo Que Dios es bueno? Dios es maravilloso Amado hermano Es bondadoso Y quiero Gloria al Señor Que usted y yo Podamos estudiar Paso a paso El desarrollo De esta historia Para que podamos Identificar Amado hermano En que etapa De nuestra vida Gloria al Señor Nosotros nos encontramos Que se alinea A lo que este joven Estuvo experimentando Vemos primeramente Que la historia Gloria al Señor Nos habla De un joven Que estaba En la presencia Del Padre Como usted y yo Nos encontramos En este día Muchos de nosotros Quizás hemos nacido En los caminos Del Señor Pero muchos de ustedes Tienen que reconocer Que en el caminar De su vida Fue que encontraron Gloria al Señor A Jesucristo Con los brazos abiertos Prestos para recibirle Perdonarle Y restaurarle En la historia Me presenta Un joven Que disfrutaba De las bendiciones Del Padre Que vivía Bajo la protección Gloria al Señor De aquel que le amaba Y que Amado hermano No le faltaba Nada En casa del Padre Nosotros tenemos Que reconocer Que así mismo Vivimos En la presencia De nuestro Señor Pero no podemos Ignorar Que hay momentos Dados En los que Tomamos decisiones De tratar De como este joven Independizarnos De nuestro Padre Celestial Este joven Aleluya Tuvo Amado hermano Gloria al Señor La osadía De pedir Aquello que era Su herencia Pero pedirla A destiempo Decidió Gloria al Señor Exigir Aquello que se supone Que recibiera En el momento Que su padre Iba a fallecer El quiso Tomar la autoridad Y decidir Cuando recibiría Sus bendiciones Y exigió Que la recibiera En ese momento Amado hermano Lo primero Que nos enseña Gloria al Señor Esta palabra Es que usted y yo Tenemos que entender Que los tiempos De nuestro Señor Son perfectos Y que nosotros Aleluya No podemos Pretender Adelantarnos A la voluntad De Dios Y tratar Gloria al Señor Por nuestros medios De alcanzar Aquello Amado hermano Gloria al Señor Que anejamos Sino que debemos Saber Amado Que debemos Aprender A esperar En Dios Entendiendo Que en su momento Él obrará Que recibiremos Quizás mucho más De aquello Gloria al Señor Que nosotros esperamos Que su bendición Amado hermano Será mucho mayor Que la que nosotros Podamos alcanzar A base de nuestro esfuerzo Y de nuestras habilidades Este joven El uso Gloria al Señor Que pretendía darle A lo que eran Las bendiciones Del Padre No era el uso Adecuado Y correcto Amado La palabra del Señor Conoce En este día Tu corazón Y mi corazón Y ella es lanzada A nosotros Para que aprendamos Gloria al Señor Que hay momentos Que no estamos Todavía preparados Para recibir Ciertas bendiciones Del cielo Que el Señor Está esperando Que maduremos En ciertas áreas Que el Señor Está esperando Aleluya Trabajar con nuestro corazón Y con nuestra vida Para que cuando Esa bendición Llegue A nuestras manos Gloria a Jesús Amado No se torne En maldición Para que cuando Nosotros recibamos Esa bendición Usted y yo Sepamos apreciarla Gloria al Señor Y demos el uso Correcto Aquello que hemos Recibido De parte De nuestro Señor La escritura Amado hermano Me dice En el salmo Número 27 En el verso 14 Me dice Aguarda a Jehová Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si Espera A Jehová Cuantos adoran Al Señor No se En que etapa Amado hermano De tu vida Te encuentras En estos momentos Y quizá Gloria al Señor La desesperación Está tocando A las puertas De tu corazón Quizás has pedido Al Padre Gloria al Señor Y en tu corazón Anhelas Aleluya Que Él haga algo En tu vida O en la vida De los tuyos O que provea algo Que tu corazón Que tu corazón Anhela O que abre una puerta Que tú quieres Que se abra Pero la palabra Del Señor En este día Te dice Aguarda a Jehová Esfuérzate Tome aliento Tu corazón Anímate Porque el Dios Que tú y yo Le servimos No ignora Tu necesidad Él conoce Muy claramente En que momento De tu vida Estás Y está esperando El momento propicio Para poner en tus manos Aquella bendición Que Él ha prometido Para ti Y para tu familia ¿Cuántos adoran al Señor? Amado La palabra del Señor Aleluya Me presenta que Desde el momento En que este joven Tomó la decisión De buscar Independizarse De su Padre Gloria al Señor Amado hermano Básicamente Quedó expuesto A los ataques Gloria al Señor Amado hermano Y a las tentaciones De este mundo Tenemos que tener Mucho cuidado Porque hay momentos Gloria al Señor Amado hermano Que pretendemos Caminar por nuestros Caminos Y llamamos al Dios Que nosotros le servimos Para que Él nos siga En vez de nosotros Seguirlos A Él Tenemos que ser Cuidadosos En nuestro caminar Porque al hombre La palabra me dice Que hay caminos Que le parecen rectos Pero que su fin Es camino De muerte Y precisamente Gloria al Señor Amado hermano Por eso debemos Estar muy claros En que camino Debemos tomar Es aquel Que el Padre Celestial Nos señala Es aquel Que nuestro Dios Nos guía A través de Él Porque Él ve Gloria al Señor Donde estuvimos Conoce donde estamos Hoy Pero también tiene Amado la capacidad De ver el futuro Y ver que camino Gloria al Señor Amado hermano A ti y a mí Nos conviene Él fue quien Trazó el plan De tu vida Él fue quien hizo Gloria al Señor Amado hermano El libreto De tu vida Y conoce Gloria al Señor Donde Él quiere Que tú estés Y en que momento Gloria al Señor Tú debes Cambiar tu rumbo La palabra De nuestro Señor Me muestra Amado que Aleluya En el libro de Juan El capítulo 15 Gloria al Señor Nos habla en contra De esa Amado hermano Costumbre que tienen Algunas personas De separarse De su Señor Aleluya No pastor Pero yo le sirvo Yo voy a la iglesia El domingo Canto y levanto Mis manos Y le adoro Pero te pregunto Le has entregado El rumbo de tu vida Le has entregado El timón Gloria al Señor De tu embarcación Tú has puesto Gloria al Señor Todo lo que eres Y lo que tienes En sus manos Y le has dicho Guíame A donde tú quieras Gloria al Señor En este día Aleluya El Señor Quiere que tú entiendas Que cuando hay Esa separación En lo que ocurre Gloria al Señor Es algo Amado negativo En nuestra vida Y en nuestro corazón Porque nosotros Sin Él Nada somos La escritura dice Que sin Él Nada podemos hacer Él es la fuente Amado hermano Que alimenta Nuestras vidas Y si nosotros Tomamos nuestro camino Y nos alejamos De su propósito Nuestra vida espiritual Comienza a secarse Amado nuestro corazón Comienza a endurecerse Comenzamos a cambiar Nuestras actitudes Y nuestros pensamientos Amado No podemos separarnos Del Señor Él no quiere Que solamente Le visitemos Los domingos Él quiere Que nuestra vida Esté Acallada En Él Hay un ejemplo En la palabra Que no pudiera Ser más claro Y que hasta un niño Podría entender Cuando hablamos Sobre este tema Y es en el libro De Juan Allí en el capítulo 15 verso 5 Donde dice Yo soy la vid verdadera Hablaba Cristo Vosotros los pámpanos El que permanece En mí Y yo en Él Este lleva mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis Hacer Entiende que Separado Del Señor Nada podrás hacer Separado del Señor Nada podrás hacer Separación Alejamiento Hay momentos dados Amado Que Podemos estar hablando Con una persona A través del celular Pero realmente Estamos separados De Él Físicamente Yo puedo hablar Con alguien En Estados Unidos Puedo llamar Y tomar el teléfono Y hablar con alguien En Rusia Ahora mismo Pero realmente Me encuentro distante De esa persona Hay momentos Que llevamos relaciones Con nuestro Señor Que parecen relaciones Amado hermano A través Del teléfono En momentos dados Que hablamos con Él Pero nos encontramos Lejos de Él En momentos dados Que le pedimos Gloria al Señor Pero estamos distanciados De su propósito Y de su camino El problema Amado hermano Es que cuando Tomamos esta decisión En decir Yo guiaré El rumbo de mi vida Yo tomaré Mis propias Decisiones Sin considerar Gloria al Señor La opinión De mi Dios Yo no presentaré Mis planes Porque es que yo sé Aleluya Que si pongo esto En las manos del Señor Quizás Él tiene otros planes Y yo quiero Aleluya Hacer esto con mi vida El Señor Nos permite Y nos da el libre albedrío Para así poderlo hacer La palabra me presenta Que aquel joven Amado hermano No encontró resistencia De parte de su padre Y yo sé que toda La historia No está allí Detalladamente Yo me imagino Aquella conversación Y yo estoy seguro Que no faltó El consejo del padre En decirle No te vayas Como muchas veces El Señor Ha hablado a tu vida Y a tu corazón Y como lo está haciendo También En esta mañana El Señor Te ha dicho Te quiero cerca de mí Porque aquí es que Yo te puedo cuidar El Señor Te ha dicho En muchas ocasiones Yo te quiero cerca de mí Porque Aleluya Aquí es que yo puedo Trabajar contigo Con tu corazón Con tus heridas Aquí es que Es donde yo Tú puedes ser Gloria al Señor Protegido Aquí tú puedes encontrar Refugio en mí Aquí cerquita de mí Escuchas mi voz Con claridad Y no tanto a la distancia Aquí cerca de mí Yo puedo intervenir Gloria al Señor En los planes Que el enemigo Trate de levantar En contra tuya Si tú permaneces en mí Y yo en ti Gloria al Señor Entonces tú podrás dar fruto Podré usarte Para mi gloria Podré Gloria al Señor Hacerte instrumento En mis manos Gloria al Señor La palabra es clara Él lo dice Mira fuera de mí Separado de mí Nada Nada podréis hacer Hay momentos Amado hermano Que Las relaciones A distancia No funcionan Alguien En un momento Experimentado Gloria al Señor Esta realidad Un amor de lejos Amado Llega el momento En que se enfría Se deshace Porque de cerca Hay ese calor humano De cerca Hay esa expresión De amor Y de cariño De cerca Gloria al Señor Hay esa intimidad Y el Señor Te está llamando A que enganches El teléfono Aunque no solamente Lo llame Gloria al Señor Desde la distancia Cuando te encuentras En problema Aleluya Pero alejado De él Y de su presencia No estoy hablando Que estés perdido No estoy hablando Gloria al Señor Que andes Sin rumbo Amado hermano El problema Gloria al Señor Es que Aleluya Lo que él quiere Requiere Acercamiento Lo que él quiere Contigo y conmigo Requiere intimidad Él quiere una relación Gloria al Señor Personal Aleluya Amado hermano Que no tenga Gloria al Señor Limitaciones de distancia Que cuando él quiera Que tú sientas Su presencia Aleluya Tú la puedas sentir Pero también Cuando tú anheles Sentirle Aleluya Clames a él Y estés cerquita de él Y tú Puedas experimentar El toque De su Espíritu Santo A distancia No podrás Este joven Disfrutaba Todas estas bendiciones Pero decidió Independizarse Hay que tener cuidado Con tratar de ser sabio En nuestra propia prudencia Alguien puede escuchar Esta palabra Y decir No yo sé Lo que yo hago Y hoy nos presenta El ejemplo A través de La escritura Gloria al Señor Amado hermano Del camino Que tomó este joven Y Dios quiere cuidarte Gloria al Señor De que tú tomes La misma decisión Y él quiere Gloria al Señor A tiempo Aleluya Intervenir en tu vida Y mi vida Y dice Gloria al Señor En este capítulo Amado hermano De la palabra del Señor En el libro de Lucas Capítulo 15 Pero me habla allí Gloria al Señor En el verso 13 Y me dice Que el hijo Gloria al Señor Se fue lejos Y vivió Perdidamente Vivir perdidamente Es Inconsideradamente Es vivir Sin tomar en cuenta Las consecuencias Ser inconsiderado Es no tomar en cuenta Los sentimientos De otro Y como tus actitudes Pueden afectar A los demás Hay momentos dados Amado Que nosotros Tomamos una decisión Como esta En nuestra vida En donde actuamos Y aunque Aleluya Conocemos que nuestras actitudes Hieren Aquellos seres Que nosotros amamos En donde actuamos Aleluya Tratando de De llevar una vida Gloria al Señor Precisamente Aleluya Perdidamente Inconsideradamente Y no sabemos Gloria al Señor O lo sabemos Y aun así lo hacemos Que estamos lastimando Gloria al Señor Trayendo lágrimas Al rostro de una madre Que nos ama Y quiere lo mejor Para nosotros Trayendo lágrimas Gloria al Señor Al rostro de nuestra pareja De nuestros hijos Que quieren lo mejor Para nosotros Pero creemos Gloria al Señor No necesitar de nadie Achamos a un lado Gloria al Señor Nuestro pensamiento Por los demás Y pensamos De manera egoísta El hijo Gloria al Señor No solo salió De la casa Dice que se fue lejos Se fue lejos A un nivel Al miro llamado Que la palabra Me registra Que su padre No sabía nada De él Gloria al Señor Porque cuando Él regresó Aleluya La sorpresa De un padre Aleluya Que nos describe La escritura Me dice claramente Que él no supo Nada de él Cuando él salió De aquel hogar Te pregunto Tu padre Ha escuchado de ti Durante estos días Tu padre Escucha de ti Aunque no sea domingo Y en la semana Hablas con él Caminas Gloria al Señor Cerca de él Un día tomaste La decisión De caminar Pero lejos De tu padre Como hizo Este joven Tomó Sus bendiciones Hay personas Hay personas Gloria al Señor No podemos tapar El cielo Con la mano Que llegan Aleluya A servir al Señor Por lo que Él le puede dar Y eso no es amor Eso es interés Y si alguna vez Tú has experimentado Gloria al Señor Descubrir que alguien Tiene ese sentimiento Hasta hacia ti Tú tienes que reconocer Lo que eso duele Que alguien te quería Por lo que podía Sacar de ti Por el beneficio Que obtenía Con una relación Contigo Pero cuando ya no había Nada más para dar Aleluya Se alejó Y te dejó Nuestro Dios Entiende ese sentimiento Porque en muchas ocasiones Lo ha experimentado A través de Aquellos hijos Que ha bendecido Tanto Aquí hay personas Aleluya Que están vivas En este día Solo por la misericordia Del Señor Y yo soy uno de ellos Y tú también Aquí hay personas Gloria al Señor Que han sido bendecidos Más de lo que merecen Aleluya Porque tú conoces Tus actitudes Gloria al Señor Y el primero soy yo Y tú también Hemos recibido más De lo que merecemos Yo no merecía Que él diera su vida Por mí Yo no merecía Que él me mirara Que se fijara en mí Que tuviera Gloria al Señor La misericordia Que ha tenido conmigo Yo no merecía Estar aquí Gloria al Señor Y que él me formara Aleluya Y me hiciera un ministro Para gloria de su nombre Yo no merecía Aleluya Yo no tenía cualidades Yo no tenía Gloria al Señor Lo que otros Aleluya Quizás requerirían Para X o Y Posición Gloria al Señor Dentro de esta sociedad Pero su misericordia Y su gracia Me han alcanzado Yo no merecía Que él sanara A mi hijo Que sanara A mi esposa Que sanara A mi hermana Que hiciera tantos milagros Dentro de mi familia Y aún así Y aún así Él lo hizo Si no me diera Nada más Usted Se ha cansado De escucharlo Si no me diera Nada más Después de hoy Viviría agradecido De mi Señor Por lo que ya Él me ha dado Cuantos están agradecidos Del Señor Levanta tu mano Y dale gracias Hoy No sé si hoy Has venido Más que a pedirle Pero yo te invito A que levantes Tus manos Si tienes la fuerza Si él te ha dado La capacidad De levantar tus manos Al cielo En este día Aleluya Porque hay quien quisiera Y no puede Aleluya Porque sus manos No tienen la fuerza No tienen la salud Gloria al Señor Aleluya Quizá gloria al Señor Alguno Desearía estar en este día Aquí para darle gracia Y tú y yo Tenemos este privilegio Dile gracias 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 Mi Señor Te debo tanto Aquel hijo Tenía mucho Que agradecer Porque por lo que Me presenta la historia En casa de su padre No le faltaba nada Sin embargo Decidió irse lejos Y vivir Pérdidamente Inconsideradamente Mi hermano En el verso 14 Me presenta Que la situación Se le fue complicando Como a muchos Se le va a complicar Gloria al Señor Si están lejos Del Señor Se le complica La situación Amado hermano Y es a nosotros Que servimos a Dios Y se hace difícil La lucha que tenemos Día tras día Yo siempre lo digo Aleluya Y si usted ha conversado Conmigo casualmente Yo siempre lo digo Porque es que lo pienso Yo digo Es con el Señor Y vivir en un tiempo De pandemia De terremoto Aleluya De situaciones Aleluya Los huracanes Que pasamos La sociedad En como se encuentra Es con el Señor Y se hace tan difícil Se me parte el corazón El saber Que alguien Ande por ahí Sin Cristo Porque sé Que no podrá No podrá Y sin embargo A veces elegimos Alejarnos del Señor Y pasar necesidades Que el Señor No quería Que tú y yo Tuviéramos que pasar Me dice Amado En el verso 14 Que se complicó La situación Y que vino Una gran hambre Al lugar Gloria al Señor Donde se encontraba Vino una gran hambre Al lugar Gloria al Señor Que él escogió Amado hermano Como su nueva dirección El lugar donde Él decidió Gloria al Señor Irse a vivir Allí vino Una gran hambre Y comenzó A faltarle Aleluya Amado hermano Tenemos que entender Que solo Dios Sacia nuestra vida Aleluya Que son solo Sus bendiciones Las que permanecen Todo lo demás Se acaba Entiende que lo del mundo Es pasajero Mientras que lo que El Señor Nos ofrece Es eterno Alguien podrá Tomar su camino Y encontrará Maneras de progresar Quizás económicamente Pero eso No sacia tu alma Gloria al Señor Yo conozco Tantas personas Personas que tienen Muchísimo dinero Y viven Gloria al Señor En los vicios De la droga Y están Gloria al Señor Alcohólicos Aunque andan En carros caros Y con corbata Gloria al Señor Porque hay un vacío Hay un vacío Hay un vacío En su corazón Entiende que hay algo En ti Que solamente Lo puede saciar La presencia Del Señor Ya que el joven Gloria al Señor Se fue Y se alejó Y su panorama Comenzó a cambiar El hambre A su alrededor Porque eso es lo que hay Gloria al Señor Fuera de Dios Hay necesidad Comenzó Gloria al Señor A arropar Todo aquel lugar Comenzó a faltarle Lo que antes Le sobraba Gloria al Señor Entiende Que si te alejas Del Señor Comenzará a faltarte Aleluya La paz Que solamente Él puede dar Comenzará a faltarte Aleluya Esa fuerza Que vienen Sobre nosotros Que son Sobrenatural Gloria al Señor Que nos sostiene Aun en medio De la lucha Más difícil Si tú te alejas Del Señor Comenzará A faltarte Gloria al Señor Aleluya Ese sentimiento De seguridad Que solamente Dios Nos puede dar No te alejes Del Señor Y si te has alejado Acércate Hoy A Él La palabra Gloria a Jesús Me presenta Que mientras Amado hermano Él comenzó A experimentar Esta necesidad En su vida Gloria al Señor Nublado Aleluya Amado Por lo que Le estaba sucediendo Cegado Gloria a Jesús No pensando Con claridad Porque es que Si te alejas De Dios Gloria al Señor Los pensamientos Que van a venir A tu vida Son confusos Amado Son complicados Son Aleluya Engañosos No Amado hermano Gloria al Señor Podrás pensar Con claridad Fuera de Dios Porque Él es el que Nos da la sabiduría Es el Espíritu Santo Gloria al Señor Que trabaja con nuestro corazón Que nos redargulle Y nos muestra el camino Y trae a nuestra vida Contestación A nuestros problemas Allí Gloria al Señor En medio de su necesidad Aleluya El verso 15 Me dice Que se animó Gloria al Señor Se arrimó Perdón Se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra Buscó Que un ciego Guiara A un tuerto Se arrimó A uno de aquellos Que estaba En la misma condición Que Él Que estaba En el mismo Lugar Que Él Que mucho sucede Eso en el pueblo De Dios Que en nuestro momento De necesidad En vez de ir Gloria al Señor Y presentarnos Ante Dios Y decir Señor A quien iré Si no a ti Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Prestamos nuestro oído Gloria a Jesús Aquel amado Que nos sirve Al Señor Y que realmente No puede aportar Correctamente A tu vida La sabiduría Proviene de Dios Y en el momento De necesidad Gloria al Señor Amado hermano Hay uno Que quiere suplir Tus necesidades Hay uno Que quiere ser La respuesta A tus problemas Él está esperando Y te invita En este día Y te dice Clama a mí Y yo te responderé Gloria al Señor Amado Pero este joven Se acercó Dice Se arrimó Gloria al Señor Aleluya A unos ciudadanos De aquella tierra Y terminó Gloria al Señor Apacentando cerdo Terminó Gloria al Señor En aquel momento Pastoreando Aquel hato de cerdo Y mire Gloria al Señor Amado hermano Aunque esta persona Le dio una solución Le dio trabajo Gloria al nombre Del Señor Yo veo que no Lo saciaba Lo que estaba haciendo Porque es que Fuera de Dios Nada podemos hacer Diga conmigo Nada Aunque Aleluya Encuentres Fuera de Dios Gloria al Señor Algún lugar Donde tú puedas Desenvolverte Desarrollarte No habrá en ti Ese sentido Gloria al Señor Amado hermano De saciedad Que te da La presencia Del Señor Y yo he visto Gente que luchan Toda una vida Por un sueño Gloria al Señor Y echan los planes De Dios A un lado Pero resulta Que cuando lo consiguen Dicen que todavía Se sienten vacío E incompleto Este joven Gloria al Señor Consiguió un trabajo Pero su necesidad Seguía latente Su hambre Estaba presente Gloria al Señor Y peor de todo Amado hermano Comenzó Gloria al Señor A anhelar El alimento Que estaban comiendo Aquellos cerdos En casa de su padre Sobraba El alimento El cuidado Y ahora se encontraba En tierra lejana En medio de extraños Apacentando cerdos Y anhelando comer Lo que ellos comían Yo quiero llevar Gloria al Señor Este ejemplo A lo que puede vivir Una persona Que se aleja De Dios Peligrosamente Puede comenzar A anhelar Lo que consumen Los demás Peligrosamente Pudiera anhelar Lo que consume Aquel que no tiene A Dios En su corazón Peligrosamente Alejarse de Dios Pudiera llevar Que los deseos De esta carne Se sobrepongan A los deseos Del Espíritu Santo Para tu vida Corre a la presencia Del Señor Si en tu corazón Se están despertando Deseos Por aquello Que no agrada a Dios Si de momento Gloria al Señor Lo que antes veías Como negativo Ahora te está Atrayendo Corre A la presencia Del Señor Si de momento Aleluya Aquello de donde Dios Te sacó Te está seduciendo Nuevamente Para que vuelvas A ese mundo Corre A la presencia Del Señor Dios es tan maravilloso Ni comiendo Aquello que estaban Ingiriendo Aquellos cerdos Él iba a encontrar Saciar su necesidad En la escritura Me muestra En el Salmo 107 En el verso Número 9 Y me dice Solamente El amado Dice Él apaga La sed del sediento Y sacia Con lo mejor Al hambriento Te repito nuevamente Gloria al Señor Sabes Él estaba deseando Las sobras De los cerdos Él estaba deseando Gloria al Señor Lo que dejaban Amado hermano Aquellos animales Él estaba Gloria al Señor Anilando Aquellos Gloria al Señor Amado Que eran muchas veces Porque se utiliza Gloria al Señor Ahora en estos tiempos Hay alimentos Gloria al Señor Y tú compras En el agrocentro Pero la mayoría Del tiempo Amado hermano Los cerdos Se criaban Con las sobras De los alimentos Que otros dejaban Y él estaba Anilando sobras Cuando el Dios Que tú y yo Le servimos Me dice la palabra Me dice la palabra Que él Apaga la sed Del sediento Y sacia Con lo mejor Al hambriento No te conformes Con las sobras Que es lo que te da Este mundo No te conformes No te conformes Con las sobras Gloria al Señor Del amor De alguien No te conformes Gloria al Señor Con las sobras Aleluya Del tiempo Que alguien te pueda proveer Hay uno Que está aquí Para ti Hay uno Que te llama A la presencia Del Padre Gloria al Señor Que quiere de una vez Y por todas Saciar tu sed Y saciar Tu hambre Gloria al Señor Él quiere darte Lo mejor Aleluya Porque somos hijos De un Rey Gloria al Señor Él tiene preparado Los mejores manjares Para tu vida Y para mi vida Aleluya Abundancia de paz Abundancia Gloria al Señor De amor Abundancia de gozo Que se encuentran en Él Cuantos lo anhelan Gloria al Señor La palabra me dice Gloria al Señor En el verso 17 Que ocurrió Lo que Lo que el Señor Quiere que ocurra En la vida De cada uno De aquellos Que ha tomado Gloria al Señor Amado hermano Quizás la decisión O que quizás Ni cuenta Se ha dado De que Se ha alejado Gloria a Jesús Del camino Del Señor De la voluntad De Dios Del cuidado Del Señor Tres ejemplos Diferentes Está el que Se aleja Del Señor Se descarrila De sus caminos Está aquel Que está Gloria al Señor Con Dios Pero Ha decidido Hacer su voluntad Y no la del Padre Y está aquel Gloria al Señor Que aunque Él está presto Para ofrecerle Sanidad Restauración Perdón Amor Se conforma Con las sobras Que da este mundo Y no viene A recibir La bendición Del Padre El verso 17 Gloria al Señor Comienza diciéndome Que Él volvió En sí Mira que está Durado de decirle Vuelve en sí Díselo Díselo El pastor Te mandó Él no te va a decir Nada Vuelve en sí La palabra Me dice Que volvió En sí Cuando Amado Busco este ejemplo Gloria al Señor Esto es como que Alguien se hubiera Desmayado Y de momento Gloria al Señor Recobró El conocimiento Aleluya De momento Llegó a Él Gloria al Señor Una luz Una luz Amado hermano Que le mostró En donde Él se encontraba Y lo que Él tenía Que hacer Fue como un Despertar En su vida Aleluya Como el que Quiere el Señor Que tú tengas Amado hermano En esta hermosa Mañana Despierta Pueblo mío Te dice El Señor Dice que Volvió en sí Recobró El conocimiento Gloria al Señor Y se dio cuenta Que estaba mejor En la casa Del Padre Que en el lugar Que Él había escogido Para su vida Lo declaró Y dijo Los jornaleros Los trabajadores De la finca Los que trabajan Las tierras Y mi papá Deja que vivan En ellas Los asalariados Los que Él les paga Para hacer el trabajo Los empleados En la casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Hace la comparación Porque Él es Un hijo Y yo aquí Perezco De hambre Hermano Está declarando Que Él estaba Muriendo De hambre Él está declarando Que ya No es la hambre Gloria al Señor Que a ti te da Después de dos horas De haber comido No es esa Que te levanta En la noche Y tú te levantas Calladito Porque tu esposa Te regaña Y vas y acabas Con lo que estaba Allí en la cocina Gloria al Señor No, no, no No es esa hambre Gloria al Señor Que tienen algunos jóvenes Que yo conozco Y no voy a mirar Gloria al Señor Que aunque comen Comen No se sacian Con nada Amado hermano No, no estamos hablando De esa hambre Física Gloria al Señor Que se puede saciar Y que te vuelve por ahí Y tú la manejas Él dice Él dice que estaba Muriendo Dice Yo perezco De hambre Entiende Gloria al Señor Que quizás en este día Aleluya Tu espíritu Te está Gloria al Señor Redargullendo Diciéndote Hay algo Gloria al Señor Que necesito Y solamente Dios Lo puede dar Hay uno Gloria al Señor Que en este día Te está empujando A que vengas A la presencia Del Señor Hay uno Que te está diciendo Acércate más a Él Aleluya Porque Porque si no Nos secamos Gloria al Señor Hay algo en ti Gloria al Señor Que está librando Una batalla Y que hoy Te está dando seña Y te está diciendo Acércate Porque estamos perdiendo Esta lucha La carne se quiere imponer Y cuando abras los ojos Gloria al Señor Estarás en un lugar Amado hermano Como el que se encontraba Este joven Hoy acércate A la casa Del Padre Hoy acércate A la presencia Del Señor Volvió en sí Y se dio cuenta Gloria al Señor Que aquellos Que no eran hijos Estaban mejor que Él Por estar en la casa Del Padre Se dio cuenta Y quizás vino A su mente Gloria al Señor Los momentos maravillosos Que vivió en familia En la seguridad De la casa del Padre Y yo te invito A que tú hagas memoria En este día Y que tú puedas Acordarte Gloria al Señor Lo maravilloso Que ha sido Dios Contigo Y que si no estás Pasando el mejor momento Porque todos tenemos Amados nuestras altas Y nuestras bajas Todos tenemos Altas y bajas Gloria al Señor En nuestra vida espiritual Pero que quizás Si hoy no estás pasando El mejor momento Gloria al Señor Puedas acordarte De los momentos Que pasaste Cuando estabas más firme Gloria al Señor Y más cerca De tu Señor Y que tú anheles Como este joven Poder llegar A la presencia De Dios Y decirle Dios mío Sáciame Dios mío Lléname Dios mío Satúrame Dios mío Restáurame Hazme sentir Aquello que un día Sentí en tu presencia En medio Gloria al Señor Aleluya De esta necesidad Él recobró El conocimiento Gloria al Señor Volvió en sí Y entonces El verso 18 Me muestra Que tomó Una decisión Tú decides Tú decides Me dice La palabra Que él declaró Y dijo Me levantaré E iré a mi padre Mire que hermoso La mejor decisión Que jamás tú harás En tu vida Será levantarte E ir a la presencia De tu padre La mejor decisión Que tú puedes tomar En este día Es levantarte E ir a la presencia Del padre Porque ahí Gloria al Señor Todas tus necesidades Serán saciadas Porque ahí Encontrará Gloria al Señor Alguien dispuesto Con sus brazos abiertos Para poder ministrar Y tratar con tu vida Y con tu corazón Porque ahí Gloria al Señor Te encontrarás Con uno Que conoce Todos tus defectos Pero aún así Te ama Gloria al Señor Como tú jamás Te podrás ni imaginar Me levantaré Está hablando Entonces de su condición Él se dio cuenta Él reaccionó Y dijo Yo estoy postrado Yo me encuentro En el suelo Yo he tocado fondo Y dijo Yo me voy a levantar Este no es mi lugar Ese no es tu lugar Fuiste creado Para estar en la presencia Del Señor Fuiste creado Para estar en la presencia Del Padre Fuiste creado Para tener una relación Íntima con Él Fuiste creado Para vivir tu vida Gloria al Señor De victoria En victoria Fuiste creado Gloria al Señor Para experimentar Su gloria Y poder decirle A otros Aleluya Cuán maravilloso Él ha sido contigo Fuiste creado Para estar con Él Me levantaré Y iré al Padre Y dice Y le diré Fallé No me dice Que Él dijo Yo me voy a levantar Y voy a ir Y le voy a decir Por qué Yo estoy aquí No dice Yo voy a ir Y voy a decir Pero hay otros Que están peor que yo Y voy a empezar A comparar Mis pecados Con los de otros Para justificarme Allí no dice No Yo me fui De casa Padre Porque es que Hay hipócritas Allí en la casa Hay gente Que habla Hay gente Que me señala Porque soy hijo tuyo Hay gente Allí no dice eso Allí me dice Que a Él le importó Muy poco Lo que pudieran pensar Decir los demás Y que por encima De mirar La condición De otros Porque aquí Todos estamos Porque este es un hospital Donde todos venimos Porque tenemos necesidad Y donde todos Aleluya Amado hermano En las manos de Dios Recibimos su tratamiento Su cuidado Su restauración Y sabes que No ha terminado Conmigo ni contigo Tampoco Gloria al Señor Él dijo Me levantaré Y iré a mi padre Y le diré Padre Pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme Como uno De tus jornaleros Se humilló Eso es casi Una mala palabra En estos tiempos Él se humilló Reconoció Que Dios era grande Y delante de Él Él no era Nadie Como no lo soy yo Tampoco tú Él se humilló Y reconoció Que el padre No fue quien Le había fallado Él le había fallado Al padre Él se humilló Y reconoció Que tenía Una necesidad Que difícil Se le hace A la gente Reconocer Que tiene Una necesidad Si tienes Alguien Que está Presto Para suplirla Y hoy Te llama Gloria al Señor Para que vengas A su presencia Y Él la pueda Saciar Él se humilló Y le dijo Señor Ni hijo tuyo Merezco ser llamado Hazme si quieres Como uno de tus empleados Alguien le ha dicho Así al Señor Señor Déjame llegar al cielo Aunque entre por la puerta Atrás Olvídate Yo no merezco Ni entrar Por el Por el Portón principal Señor pero Permíteme entrar Alguien ha experimentado Eso Alguien ha ido De rodillas Alguna vez Delante del Señor Y no te atreves Ni levantar la cabeza Porque yo lo he experimentado Avergonzado Gloria al Señor Ante Dios A decirle Aquí estoy otra vez Pero te digo Ni una sola vez Me ha rechazado Ni una sola vez Gloria al Señor Me ha rechazado Ni tampoco Te rechazará a ti Lo que he encontrado En Él Ha sido Restauración Perdón Misericordia Y amor Y es lo que quiere Presentarte En este hermoso día Oh mi hermano La palabra me presenta Este momento En que Él se postra Ante el Padre Le pide Gloria al Señor Misericordia Le pide que lo reciba Gloria al Señor Reconoce su falta Gloria a Jesús Reconoce que se equivocó Gloria al Señor El orgullo Entorpece el camino Para que la gente Diga me equivoqué Que todo el mundo Lo deduzca Gloria al Señor Pero yo decir Que me equivoqué Jamás Y nunca Yo he lidiado Con personas Gloria al Señor En consejerías Matrimoniales Que llegan al punto De decir Yo sé que yo Estoy mal Yo sé que es mi culpa Me equivoqué Pero no lo voy a reconocer No lo voy a perder Yo te recomiendo Pierde delante Del Señor Reconócete Clama Pide Mi hermano Él le hizo un ofrecimiento Y le dijo Dame como uno De tus jornaleros Yo aunque sea Quiero ser un empleado Pero la actitud Del Padre Gloria al Señor Fue tan maravillosa Hermano yo leo esto Y veo que es el testimonio De nuestra vida Porque el Padre Gloria al Señor Ni siquiera lo dejó terminar El Padre No le vino a reclamar Y a pedir explicaciones El Padre No le vino a decir Yo te lo dije Nuestro Padre Es tan maravilloso Su amor es tan grande Y su misericordia Es incomparable Que lo que me dice La Escritura Gloria al Señor Amado hermano Que Él Aleluya Lo que hizo Fue decirle A sus empleados Luego de abrazarlo Luego de abrazarlo La Escritura me dice Gloria al Señor Que dice que Vino a su Padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio a su Padre Y fue movido A misericordia Y corrió Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y lo besó Ese sido yo Y ese ha sido tú Eso va a ser la reacción Que tendrá el Señor Contigo En este día Y tendrá Y tendrá conmigo Si como este joven Decidimos Levantarnos E ir a la presencia Del Padre Lo abrazó Lo besó Y lo que le dijo A sus empleados Gloria al Señor No le dijo Mira donde está este Este es mal agradecido Mira no Vamos a castigarle un tiempo Vamos a dejarlo así Gloria al Señor Déjalo que No 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 Le dijo Mira Traeme un vestido nuevo Porque este es mi hijo Gloria al Señor Y él no debe estar vistiendo Las ropas sucias Y andrajosas Que él está vistiendo Aleluya Fue renovado En el Señor Amado hermano Como también a ti y a mí Él nos renueva Cuando venimos Ante su presencia Y nos reconocemos Su sangre nos limpia De todo pecado Y él saca de nosotros Aquello Que no le agrada Dijo pongan Traigan el vestido Nuevo Le dijo Traigan calzado Mi hijo No es para estar Andando descalzo Para estar hundiéndose En el lodo Cenagoso Del pecado Mi hijo No es para andar Ensuciando Gloria al Señor Sus pies Aleluya Yo le daré protección Gloria al Señor Yo guiaré ahora Sus pasos Ahora Gloria al Señor Señor yo pondré Un nuevo calzado En sus pies Y si tú se lo permites En este día También Dios contigo Lo hará Bendito el nombre Del Señor Le dijo Traigan un anillo Para su dedo Que significaba Que él estaba Restaurando Aquella relación familiar Y que ahora Él iba a tener Un símbolo Gloria al Señor Que decía No, no, no Este no es un jornalero Este es Mi hijo Se renovó Se renovó Un pacto De la misma manera Que Dios quiere Renovar un pacto Con tu vida En esta Hermosa Mañana Amado hermano Amado hermano Él está listo Él está listo Para comenzar Gloria al Señor Nuevamente Hacerlo contigo En este día La palabra Me lo dice Gloria al Señor Y a veces El enemigo Pone temor En tu mente Y en mi mente De como Aleluya Iré yo Delante del Señor Ahora Aleluya Como yo Gloria al Señor Me presentaré Ante él Dice el Salmo 103 Verso 13 Como el Padre Se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que le temen Es lo que siente Gloria al Señor Por ti Y por mi es amor Quien misericordia Y quiere mostrártelo Gloria al Señor En este día Yo quiero pedirte Que esté sobre tus pies Pido a los muchachos Que pasen Gloria al Señor Para interpretar Cántico En este día Amado hermano Pero que tú Entiendas Aleluya Que este mensaje Esta palabra En este día Es para ti Quizás no te encuentras Gloria al Señor Fuera de los caminos De Dios Pero has tomado Gloria al Señor El rumbo Que has deseado Para tu vida Que no necesariamente Es el propósito De Dios Quizás Gloria al Señor Estás en el camino Pero estás pasando Gloria al Señor Situaciones en tu vida De grande Necesidad Emocional Espiritual Gloria al Señor Aleluya material Y Dios está esperando Que tú tomes La decisión Que tomó Este joven Y es que tú puedas Aleluya decir En este día Me levantaré E iré A mi padre Gloria al Señor Siente soledad Me levantaré E iré A mi padre Siente dolor En tu corazón Aleluya Hay en tu corazón Rencor Gloria al Señor Hay allí unos sentimientos Gloria al Señor Que tú no quisieras El estar experimentando Decide hoy Me levantaré E iré A mi padre Gloria al Señor Hay heridas Que otros han Amado hermano Causado en ti Traición Gloria al Señor Dolor Hoy dime Levantaré E iré A mi padre Estás pasando Momentos de enfermedad Estás pasando Gloria al Señor Un momento Difícil en tu salud Él te está esperando Hoy tú tienes que decidir Me levantaré E iré A mi padre Aleluya Quizás ya no sientes Lo que en un momento Sentía Quizás Gloria al Señor Sientes que aquella llama Se ha apagado Gloria al Señor Pues hoy decide Y dime Levantaré E iré A mi padre Gloria al Señor Hoy él está esperando Simplemente Gloria al Señor Que tú vengas Y te acerques A él Aleluya Que decidas Venir Y permanecer En el Señor Venir Y permanecer En su cuidado En su protección Venir Gloria al Señor Aleluya Para recibir Aquello Que él tiene Separado Para ti Que hoy él pueda También renovar Tus vestiduras Que hoy pueda Cambiar tu calzado Gloria al Señor Que hoy pueda Traer descanso Y traer paz A tu vida Y a tu corazón Decide hoy Y dime Levantaré E iré A mi padre Tu padre Te está esperando En este día Tu padre te espera Con los brazos abiertos Tu padre te espera En este día Aleluya Para tratar Y ministrar A tu vida A tu necesidad A tu corazón Gloria al Señor Él te está esperando Para ayudarte En tus luchas Él te está esperando Gloria al Señor En este día Ven A la presencia De tu padre Cierra tu vista Gloria al Señor Y ora conmigo En lo que los muchachos Adoran al Señor Padre Hoy te damos gracias Por esta palabra Señor Que ministra Nuestra vida Nuestro corazón Señor Tu conoces Padre Nuestras necesidades Tu conoces Padre eterno Aleluya Nuestra necesidad De ti Hoy te presentas Como ese padre Y nos dice Te estoy esperando Te estoy esperando Aquí en el altar Es como la vida De aquel joven Cambió Y yo te pido Que tú cambies vidas De aquellos señores Que se acerquen hoy Presentando ante ti Sus necesidades Cualquiera que sean Presentando ante ti Sus luchas Cualquiera que sean Presentando ante ti Sus enfermedades Cualquiera que sean Presentando Delante de ti Sus vidas Señor Te pido Hoy Toca corazones Sedúcelos Y llámalos A tu presencia En el nombre De Jesús Se abre el altar Gloria al Señor Para aquellos que en este día Deciden Me levantaré E iré a la presencia De mi padre Hoy Dios te llama Hoy Dios te llama Gloria al Señor Acércate Queremos orar por ti En este día Bendito el nombre Del Señor Oh tú eres maravilloso Tú eres maravilloso Levanta tu mano Al cielo Mi hermano Levanta tu manita Al cielo Levanta tu mano Al cielo Gloria al Señor Aleluya Tú eres grande Lejos me fui De mi casa Lejos huí Con todo Y sin nada Ni siquiera Tu presencia En mí Días viví Mil amores Lejos de ti El sol Me alumbraba Pero el cielo Empezó a oscurecerse Sentí tu voz En la tormenta De pronto Todo iba mejor Sentí tu voz En la tormenta Y cuando Quise rendirle Tu voz Tu voz Me llamaba Y cuando No tuve fuerza Tu mano Promete a oscurecerá Hoy él extiende su mano Hacia tu vida Gloria al Señor Y te llama A su presencia Hoy vuelvo a la vida Mi Padre Cambio De vuelta De vuelta Las casas Aleluya El llamado está Gloria al Señor A la presencia del Padre Bendito el nombre Poderoso de Jesús Habrá alguien en medio Nuestro que no conoce Que no conoce al Señor O que en este día Quiere reconciliar su vida Con el Señor Aleluya Permite que esta historia Se haga real en tu vida Gloria al Señor Y sin que los tiempos Están difíciles El tiempo se acaba Gloria al Señor Y el Padre te llama El Padre te llama De pronto Todo iba mejor Yo sentí tu voz En la tormenta Y cuando quise rendirle Tu voz me llamaba Y cuando no tuve fuerzas Hoy hay salvación El Señor para ti Aleluya Tu mano me daba Mi alma te llamaba Y cuando quise rendirle Tu voz me llamaba Y cuando no tuve fuerzas Hoy hay salvación Tu mano me daba Oh, gloria Gloria a tu nombre Mi Dios Aleluya Y cuando quise rendirle Tu voz me llamaba Y cuando no tuve fuerzas Y cuando no tuve fuerzas Tu mano me daba Hoy vuelvo a la vida Mi Padre a mi hogar Mi Padre a mi hogar Te vuelvas a la casa Tú decides Gloria al Señor Los brazos del Padre están abiertos Gloria al Señor para ti Es tu decisión El hijo El hijo pudo haber Gloria al Señor Recapacitado En su camino Pudo haber dicho Tengo una necesidad Que yo no puedo cubrir Aleluya Y sé donde Hay alimento Para mi vida Pero él tuvo que decidir Dar ese paso de fe Él tuvo que decidir Gloria al Señor Enfrentar al Padre Ir delante de Él Y decirle Te necesito Habrá alguien Gloria al Señor En este día Habrá alguien Que pase Gloria al Señor Delante de la presencia De Dios Y le diga En este día En medio De mi situación En medio de mi tormenta Gloria al Señor En medio De mi lucha En medio Gloria al Señor De lo que yo esté Experimentando Yo te necesito hoy Y vengo delante De ti Gloria a Jesús Él decidió Y actuó Él dijo Yo iré Gloria al Señor Y me levantaré E iré a mi Padre Y hoy Gloria al Señor Aleluya El Señor Está hablando A tu vida No quiere Que sigas Gloria al Señor En la lucha Que estás teniendo En tu mente En este momento Aleluya Estás luchando Gloria al Señor Contra el llamado Del Señor Para tu vida Él quiere Saciarte Él quiere Ayudarte Él quiere Bendecirte Gloria al Señor Aleluya Él te espera Él te espera Él te espera Levanta tu manita Al cielo Gloria al Señor En este día Padre Gracias Señor Te damos Por tu palabra Maestro Gracias por tu misericordia Gracias Padre Porque sabemos Que tu venida Está a las puertas Y tú sigues Llamando Señor A tus hijos A venir a casa A venir a tu presencia A refugiarse en ti A cambiar sus caminos A permitir que tu obres En sus corazones Mi Señor Gracias Por tu misericordia Gracias Padre Porque aún podemos Venir a ti Mi Dios te pido Que esta palabra Siga ministrando Señor A cada vida A cada corazón Señor De los aquí presentes Y los que nos están viendo A través de esta transmisión Te pido Padre Que allá en los hogares Señor En el lugar de trabajo Padre En un hospital Si nos están viendo Allá tú te glorifique Señor En medio de sus vidas Allá Gloria al Señor Aquel que abre su corazón A ti Y tú hoy Le puedas recibir Perdonarle Restaurarle Saciarle Levantarle Gracias Dios mío Porque sabemos Que así tú lo has de hacer En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Levanta tu mano Y dale gloria Al Salvador Dale gloria Al Salvador Dale gloria Al Salvador Aleluya Tú eres maravilloso A ti gloria A ti honor A ti alabanza En este hermoso día Gloria al Señor Se puede sentar Amado hermano Gloria a Jesús Aleluya Damos gloria A nuestro Señor Aleluya Antes de despedirnos De los que nos están viendo A través de la transmisión Gloria a Jesús En esta hermosa tarde Queremos Gloria al Señor Poder mencionar Los anuncios Para esta semana Bendito Jesús Para que así podamos Gloria al Señor Contar con su sintonía Si están a la distancia Y para los que están aquí Gloria al Señor Podamos contar con su presencia En cada uno de estos servicios Tenemos gloria al Señor Que este próximo martes Tendremos tiempo de oración Y de estudio bíblico Aquí en la iglesia A las 7 y 30 Venga amado hermano A orar Venga gloria al Señor A la presencia De nuestro Dios A las 7 y 30 Este próximo martes Culto de oración Y de estudio bíblico Tenemos que Gloria al Señor El próximo viernes 27 Aleluya Tenemos nuestro Worship Night Aquí en la casa Gloria al Señor Usted debe estar aquí Amado hermano Se han estado preparando Gloria al Señor Nuestros adoradores Nuestros jóvenes Para este culto especial De la juventud En donde vamos a estar Exaltando Y glorificando A nuestro Señor Tendremos invitados especiales Que van a estar con nosotros Aleluya El nombre Se me Wilseli Que a mi se me El nombre es un poquito Difícil y a veces se me olvida Pero Gloria al Señor Amado hermano Estarán viniendo Y van a estar ministrando Gloria al Señor Con su banda en vivo Aleluya Wilseli Que si usted no conoce Gloria al Señor Fue quien estuvo grabando Con nuestro hermano Abdiel Gloria al Señor Aleluya Usted lo vio en el video Es una joven Talentosísima Que está ahora mismo Sacando su nueva producción Gloria a Jesús Y va a estar con nosotros Este próximo viernes Además de los adoradores De la casa Gloria al Señor Nuestros jóvenes Que también van a estar Adorando y glorificando Al Señor Eso es este viernes Nuestro worship night Este sábado Gloria al Señor Tenemos una actividad De tipo evangelístico Gloria al Señor Del departamento De misiones De aquí De nuestro distrito De Mayagüez Donde estaremos Llevando a cabo Una campaña evangelística A las 7 de la noche En la cancha bajo techo De la comunidad Parcela María En Añasco Gloria al Señor Allí estaremos Proclamando El evangelio de Jesucristo Y presentando Que aún en el tiempo Difícil que estamos viviendo Hay esperanza En Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Eso va a ser este sábado A las 7 de la noche En la comunidad De Parcela María Y quiero pedirle Si me pueden acompañar Algunos de los hermanos De la casa Estaremos evangelizando Casa por casa Esa misma tarde A las 2 de la tarde Llegaremos a la iglesia De Mayagüez De Parcela María Tendremos una charla Corta de evangelismo Y luego saldremos A hacer trabajo personal En la comunidad Queremos ayudar A esa obra Y vamos a estar visitando Hogar por hogar Luego regresamos A la iglesia Tenemos allí Gloria al Señor Una rica cena Para los que vayan A evangelizar Ahora no diga Voy para el culto Llego temprano Y como No Eso es para los que Van a estar trabajando Evangelizando Gloria al Señor Comeremos allí En el templo Descansamos Y luego seguimos Con la campaña Gloria al Señor Con el culto De adoración a Dios Allí En la cancha Bajo techo Este próximo domingo A las 9 y 30 La escuela bíblica Quizás hoy Se le hizo tarde Gloria al Señor Pero el próximo domingo Amado Le esperamos a las 9 y 30 Para la escuela bíblica Aquí en la casa Y luego a las 10 y 30 Nuestro culto De adoración A nuestro Señor Bendito el nombre De Jesús El lunes 6 de septiembre Esto es adelantándonos Otra semana Pero tendremos Gloria al Señor Pureza bajo presión Nuevamente Con nuestros jóvenes Llevando a cabo Aleluya Este es el número ¿Qué? Número 7 Gloria al Señor Número 7 De nuestros talleres Para ellos Pureza bajo presión Lunes 6 de septiembre A las 7 pm Así que contamos Con su asistencia Contamos con su respaldo Y a los que nos están viendo En la transmisión Nos encantaría Que usted pudiera Compartir con nosotros En cada uno De estos servicios Ahora nos despedimos Gloria al Señor Esperando que este servicio Haga sido De bendición Para cada uno de ustedes Y esperamos su sintonía Si no puede venir Su sintonía El próximo domingo Aleluya Para que siga Escuchando la palabra de Dios Dios les bendiga Dios les guarde En esta tarde